Hola, ¿qué tal? Soy José Alán Chávez Acobo. Este fin de semana inicia la campaña por la gubernatura del Estado de México, considerada la entidad más poderosa del país. Y bueno, todo indica que la próxima gobernadora será mujer. Es inédito para una entidad como la que he mencionado. Y voy a iniciar una serie de mesas de análisis con destacados personajes del Estado de México. Habíamos hecho este ejercicio previo a la elección del 2021 y claro, esta es una buena oportunidad también para ir analizando cómo avanzan las campañas electorales. Mauricio Aguirre Lozano, él es regidor en el municipio de Naucalpan, pero es un personaje que ha estado en diversas campañas políticas y ha sido secretario del Ayuntamiento en diversos municipios. Mauricio, pues muchas gracias por acompañarnos. José Alán, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este panel con Ruth, con Miguel. Muy animado y con mucha expectativa de esta mesa. Ruth Sabina Reyes, ella fue diputada federal por Movimiento Ciudadano. Actualmente es la presidenta del Consejo Estatal. Y también ha visto el desarrollo de diversas campañas políticas y tiene un diagnóstico de cómo está el Estado de México. Ruth, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alan, por la invitación, por estar con tu auditorio. Y pues agradezco mucho también el poder compartir con amigos y compañeros, como Miguel, como Mauricio, compañeros y amigos en esta batalla. Y claro, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, él fue diputado local, además ha estado en diversas campañas electorales, ha ganado muchas de ellas, y tiene un diagnóstico de lo que es la estrategia electoral y sin duda sus aportaciones van a ser muy importantes en este debate y este análisis que estaremos realizando de aquí al primer domingo de junio, que, como le decía, se elegirá por primera vez a una mujer como gobernadora del Estado de México. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Josela. Gracias también a Ruth y a Mauricio por acompañarme en esta mesa. Y antes de decir y recordar que este ejercicio ya lo habíamos iniciado previo al 2021, Ruth, inicia las campañas este fin de semana, hay diversas encuestas que están publicando, y la clase política dice, pues, está muy alto Morena, dicen ellos, inalcanzable por parte de Alejandro del Moral, quien es postulada en una coalición, hay que recordarlo, PRIPAN PRD, Delfina Gómez Alvarez va en candidatura común con Morena, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, ausente por segunda vez consecutiva de tu partido Movimiento Ciudadano, y dicen los políticos, pues, la ausencia beneficia a Morena, y Delfina está muy arriba, pues, porque Juan Cepeda le hizo el trabajo sucio, digo, así los señalan. ¿Cuál es tu opinión del escenario político, Ruth? Pues, sostenemos el Movimiento Ciudadano, que es una elección entregada, que el PRI del Estado de México se le está entregando a Morena, conservará a Coahuila, y pues tenemos puntos claves para seguir pensando lo mismo, ¿no? Decir que Movimiento Ciudadano ahora beneficia a uno y a otro, es lo mismo que decir cuando hemos participado en otras elecciones, en otros estados, que Movimiento Ciudadano participa y le quita puntos a la coalición del PRI-PAN-PRD. Nos han acusado de que al participar hemos hecho perder a esta coalición. Hoy, que no estamos participando, nos vuelven a decir que favorecemos a uno y a otro, lo cual es una total mentira. Estamos viendo una elección de Estado donde todos los recursos federales van con su candidata y todos los recursos estatales también con la que tiene la coalición del PRI-PAN-PRD. Bueno, Miguel, claro que benefició la ausencia de Juan Cepeda a la coalición, a la candidatura común que representa Delfina Gómez Álvarez, se ven los números, tú has visto diversas encuestas, las estás midiendo, seguramente también platicas con personajes importantes que van a ser definitorios en esta campaña. Por supuesto que la ausencia de Juan Cepeda beneficia a Morena. Sí, pero hay que hacer un análisis muy puntual de en dónde le beneficia. Y hay que decir de entrada que, por ejemplo, en el Estado de México hay 6.574 secciones electorales. De estas, en 2.704, Morena las ha ganado consecutivamente para gobernador en 2017, para presidente de la República con sus demás cargos en 2018 y para diputado federal en 2021. Estas 2.704 secciones pueden considerarse el voto duro de Morena, donde Morena obtiene el 80% del voto duro que ellos ya traen. En una parte de estas secciones, que particularmente están en el oriente del Estado, es donde Juan Cepeda les podía quitar el voto, o una parte de ese voto. Juan Cepeda en Etzahualcóyotl, en una parte de Ecatepec, en Ixtapaluca, en los Reyes La Paz, en Chimalhuacán, representaba entre 250 y 280 mil votos que hoy ya no se van a ir a MC, o por lo menos no se van a ir con Juan Cepeda. Y de acuerdo con los estudios que nosotros traemos, en lo particular, yo con mi empresa, la gran mayoría de esos votos en esa región, que es una región que define la elección, efectivamente se van a ir hacia Morena. Mauricio, tú conoces Moreno Cedano, hubo parte de tu trayectoria política, estuviste trabajando en el Instituto Político, hoy pues representas al Partido de Trabajo en el Cabildo de Naucalpan, hay que recordar una municipalidad muy importante, algunos dicen que va a jugar un papel relevante en la próxima elección. ¿Claro que beneficia la ausencia de Juan Cepeda a Morena, o no estás de acuerdo? Bueno, pues Naucalpan representa una lista nominal de 750 mil electores. Me parece que es uno de los tres padrones más importantes en el Estado. Sin duda, el que un partido político no cumpla su deber cívico, político de participar, en sí modifica la intención y el resultado, e incluso modifica el clima electoral, porque lo que los mexiquenses desean es tener un abanico de opciones, de alternativas. Juan Cepeda sin duda iba a tener una tercera línea de participación muy interesante, que podía incluso convencer a aquellos que estaban apáticos o que no estaban dentro de la polarización que marca Morena y la otra coalición, y en ese sentido, sin duda, reduce las opciones. Espero que no aliente la abstención, no aliente el desánimo, eso es lo que no me gustaría como efecto negativo, que también hay que estarlo midiendo, y me queda claro que el hecho de que él haga un paso de costado me preocupa en el sentido de lo que va a ser que no va a ser visto, es decir, qué va a pasar con toda la militancia del Movimiento Ciudadano, qué va a pasar con los liderazgos del Movimiento Ciudadano, hacia dónde van a estar haciendo un activismo político, y la gente lo que requiere es justo tener claridad en la boleta y claridad en la participación electoral. Ruth, he visto diversos actores políticos, te incluyo, que continúan haciendo reuniones, de ser ejemplo, incluso en las redes sociales publicando fotografías con algunos liderazgos, algunos personajes que han incluso trabajado en campaña, excandidatos. Lo que dice Mauricio es muy importante, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con los liderazgos que estaban participando del Movimiento Ciudadano. He escuchado versiones, incluso de algunos militantes del Movimiento Ciudadano dicen, pues es que no vamos a participar, pero sí como que hay línea para que apoyemos a uno de los dos candidatos. Algunos dicen que Alejandro El Moral y otros dicen que Delfina Gómez Álvarez. Tú tienes los dos pies dentro del Movimiento Ciudadano. Totalmente, no solamente los pies, sino el alma, el corazón y todo el trabajo. Lo mismo que estamos haciendo en los 125 municipios del Estado de México. Cuando se menciona que no vamos a participar, también se mencionó algo muy importante. Estamos construyendo una agenda de gobierno que se piensa ya entregar para el mes de julio, en el cual va a llevar todo un recorrido por todo el país. Ya fueron foros que se tuvieron en Jalisco, en Nuevo León, apenas esta semana. Y vienen otros puntos muy importantes de nuestra República Mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos construyendo el proyecto 2024. Y todas esas personas, actores, actoras, que dejan correr esta voz de que nosotros estamos apoyando o que vamos a apoyar a alguien más, les decimos no lo crean. Es totalmente falso. Y también decimos, claro, aquellos que venden a Movimiento Ciudadano, a la marca, y ni siquiera pertenecen a Movimiento Ciudadano, no están y no los verán aquí participar con nosotros. porque esos que van a vender un voto de Movimiento Ciudadano, pues no son ni siquiera militantes aquí en nuestro partido político. Miguel, tú alcanzas a leer perfectamente el comportamiento de los partidos políticos. Haces estudios en Eurovoto, que es la empresa que encabezas de rentabilidad electoral. Dice Ruth, pero también es parte de la narrativa nacional a través del antelegado Ranauro, que es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y de los liderazgos aquí, como Juan Cepeda, estamos pensando en el 2024 y por eso no participamos en el 2023. Rumbo a esa elección, ¿a poco es rentable no participar en una elección de gobernador el más importante del país, con el mayor padrón, donde puede haber una alternancia por primera vez y donde además será una mujer la que encabeza esa entidad? ¿Es rentable para el 2024 no participar en una elección de este tamaño? No, no es rentable. Los políticos que no participan de una elección a otra pierden vigencia y aparte quienes verdaderamente están metidos en la política son inquietos y a algún lado se van a ir sus votos con ellos, sin ellos o a pesar de ellos. La gente que juega políticamente incluso a nivel de comunidad, a nivel de sección electoral, van a tratar de acomodar lo que traen y lo que pesan políticamente en alguna de las dos opciones. más allá de que me queda claro que oficialmente Movimiento Ciudadano no va a apoyar ni a Alejandra ni a Delfina, eso no significa que a nivel local los liderazgos identificados con MC a título personal y más allá de la marca seguramente van a participar políticamente con alguna de las dos. Yo en este momento no me atrevería a decir que hay línea para apoyar a una o a otra porque incluso la propia línea es un aspecto que no necesariamente los políticos siguen pero de que se van a llevar sus canicas a algún lado se las van a llevar. Ahora, también hay sectores y plenamente identificados que dicen a ver, Movimiento Ciudadano traía el 4% de las encuestas de un 14-15% que llevaba a tener en meses anteriores pues se fue cayendo por la propia ausencia de Juan Cepeda y del partido pero dicen así como Movimiento Ciudadano es un partido chico pues también el partido del trabajo es chico el partido verde pues es Medianón Nueva Alianza es chico el PRD también es un partido que no es de una gran extrastructura tú representas al partido del trabajo están en la candidatura común con el fin de Gómez Álvarez ¿son partidos chicos a la hora de aportar a una elección de la que estamos hablando del Estado de México? No, sin duda es relativo el término decirle partidos chicos máximo cuando tenemos el antecedente inmediato de que la elección anterior inmediata se definió con tres puntos de diferencia me parece que hoy cada voto va a pesar muchísimo va a contar mucho entonces la aportación que haga el partido del trabajo será una aportación importante en la consolidación del triunfo porque además representa un sector de izquierda que no se ve identificado que históricamente ha estado definido y fortalecido dentro de ese espacio de partido político es de los partidos que menos migración ha tenido en los últimos 20 años podemos hablar de panistas en el PRI podemos hablar de pristas en el PAN o en Morena podemos hablar de perredistas en el PRI pero no podemos hablar de militantes o incluso candidatos o excandidatos del partido del trabajo en otras expresiones partidistas eso ha permitido consolidar un partido que tiene estructuras prácticamente en más de 119 municipios y que eso ha permitido que pueda estar siendo factor de decisión en un proceso electoral ahora hablemos del género estamos diciendo que será la elección de la entidad más poderosa del país ya también recordamos que es seguro que la próxima gobernadora es mujer Ruth tú formaste parte de la legislatura federal que fue impulsora de esta gran reforma electoral que obliga la parada en todo hubo resistencias incluso en tu partido para que se cumpliera llevaste al máximo medios de impugnación pidiendo que se te incluyera en aquella integración de la legislatura en turno ¿cuál es tu opinión de Alejandra del Moral de Delfina Gómez Álvarez? una de las dos va a ser gobernadora las encuestas dicen que va a ser Delfina Gómez Álvarez ¿están anteponiendo el proyecto de estado al tema de ser mujer? ¿es parte de la campaña el tema de género? bueno quisiera aprovechar mi espacio para mencionar dos temas antes de mujer uno es que movimiento ciudadano no se le debe de seguir considerando como partido chico ¿por qué? porque hemos ido a elecciones solos hemos competido solos ninguno de los otros partidos que mencionaste PT Verde ha salido una elección solos como lo hemos hecho y hoy por hoy a nivel nacional gobernamos Jalisco gobernamos Nuevo León dos entidades muy poderosas en nuestro país casi alcanzamos Campeche por esa razón considero que somos un partido grande por el otro tema respecto a mujeres considero me considero en verdad una luchadora de las causas de las mujeres y de nuestros derechos sin embargo hoy me pone un tanto reflexiva y triste ver que nuestro estado aunque por primera vez se le diga gobernadora pues hay también matices y hay puntos que nos hacen reflexionar que atrás de ellas hay hombres no vemos una coordinadora de campaña y hombres que quieren seguir dictando el discurso que quieren seguir dictando la agenda y no es que esté mal que participen sin embargo tampoco podemos engañarnos necesitamos a una mujer en el poder con poder no siendo pues nada más la cara que represente lo mismo de siempre el mismo poder de siempre y con lamentablemente pues todas las fallas del sistema que ya nuestro México no quiere Miguel hay actualmente nueve mujeres gobernadoras y en diversas partes de las regiones del país hace algunos años decían pues es que las mujeres no ganan en entidades donde pues hay machismo una mujer no vota por otra mujer y pues hay sociedades como las de Guerrero donde pues en las zonas más más desprotegidas más rurales pues no voten por una mujer hoy Evelyn Salgado Pineda es gobernadora de su entidad aquí puede haber una décima mujer gobernadora serían 8 de Morena actualmente son 7 y hay 2 por otros partidos políticos el tema de la mujer da una rentabilidad electoral adicional al peso de los partidos políticos o todavía no llegamos a ese tipo de análisis en el caso del Estado de México de acuerdo con las encuestas previas al inicio de las campañas que comienzan este lunes en el primer minuto de este lunes a la gente no le importa si es hombre o si es mujer las preocupaciones de las personas y las razones por las cuales la gente vota no van a ser si es mujer o es hombre hoy es un hecho que tendremos gobernadora más bien lo que importa son otro tipo de cosas como que por supuesto importa el tema economía importa el tema seguridad importa el tema capacidad para hacer gobierno pero hay que tomar en cuenta una cosa la gente en general vota por una persona sabiendo que va a ir acompañada de su partido de su grupo o de su élite gobernante en realidad creo que el debate importante no está en si es hombre o si es mujer sino lo importante es de qué manera va a gobernar y con quiénes va a gobernar debo entender que lo que plantea Miguel es que ser mujer no te da una rentabilidad adicional a lo que la propia contienda y las condiciones de los partidos políticos le dan al género femenino Mauricio tú eres regidor de una de las zonas que dicen que va a definir la elección del Estado de México la zona metropolitana y la zona oriente que concentra el 70% de la población del Estado de México llevas varios años trabajando en Ocalpan trabajaste con una mujer presidente municipal con Patricia Dolan Rebelez en tu punto de vista coincides el género no es una rentabilidad adicional a las condiciones electorales yo creo que sí lo es yo creo que es un factor por supuesto vamos a vivir una elección histórica es para que quede en la crónica de la historia del Estado de México por primera vez el PRI no va solo eso es un factor fundamental por primera vez el PRI postula a una mujer llega a una una preferencia electoral abrumadora en favor de una mujer que son factores fundamentales y en el ejercicio de gobierno son estilos de gobierno muy distintos yo trabajo tanto para presidentes como para presidentas y sin duda el nivel y el grado de conexión emotiva es mucho más fuerte en una mujer que en un hombre me parece que no es gratuito ese llamado esa tregua de que se diga que sea una campaña sin descalificaciones sea una campaña con propuesta porque debiera ir a ese sentido porque además no veo yo en la lógica o en una postura denostativa a ninguna de las dos candidatas al contrario yo creo que va a ser atípico debemos estar muy atentos de registrar cada hecho de aquí en adelante porque a partir de lunes estaremos viviendo una campaña histórica que en 90 años no se ha vivido en el Estado y que fundamentalmente nos va a presentar dos proyectos que tienen perfectamente definido el sesgo de género este es absolutamente definido y vamos en función de lo que las mujeres nos van a estar proponiendo hablemos de encuestas se han convertido en un instrumento de comunicación algunos las utilizan de mejor manera que otros pero vamos llevamos semanas con personajes políticos cercanos a Delfina Gómez Álvarez Alejandro El Moral haciendo política con las encuestas Ruth Pustura has sido candidata muchas veces lo que indica en las encuestas no es lo que se ve en la realidad en la zona norte donde fuiste diputada obtuviste una muy alta votación entre algunos aparte dirán no traía esos números o como lo hicieron ¿qué aprendizaje de lo que estamos viendo en las encuestas? ¿si serán el reflejo de lo que veremos el primer domingo de junio? el mayor reflejo lo considero y por la experiencia también es lo que se comenta abajo en la calle lo que vas platicando persona a persona y pues hoy por hoy también vemos que influye mucho en esas encuestas reitero el tema de qué tanto está la cargada de apoyos de programas desde que estaba la precampaña pues veíamos a una precandidata y después de que acudía a un municipio llegaban todos los programas federales atrás de ella llega la estatal y pues un programa como el salario rosa atrás de ella claro que eso influye en las encuestas claro que veremos que conforme vayan moviendo estos recursos a favor de una y de otra van a ir incrementando pero sin duda pues en congruencia como lo hemos dicho con Movimiento Ciudadano pues Morena lleva una gran delantera por toda la movilización que tiene en sus recursos y también el reflejo de esas encuestas Miguel pues tú eres el experto en encuestas tú las lees las llegas a elaborar asesoras personajes políticos que toman decisiones en base a lo que establecen las decisiones ¿está definida la elección del Estado de México? bueno lo primero es que en esta elección en el Estado de México va a ser hasta el momento la elección local donde más empresas encuestadoras están teniendo participación hasta ahora yo llevo registradas y por supuesto llevo el conteo de las mediciones que han presentado de 22 encuestas con números del Estado de México y adicionalmente hay que decir que de las encuestas es importante leer las tendencias no el número no la fotografía del momento sino la tendencia y en el caso del Estado de México no hay hasta ahorita una sola encuesta que marque una tendencia diferente que es la que Morena tiene la amplia ventaja es el partido puntero líder en la contienda y su candidata saldrá como rival a vencer claramente pero más allá de eso también es importante identificar y destacar el nivel de participación electoral y la creación de una percepción de triunfo en los números que arrojan esas encuestas Mauricio al interior de la candidatura como una del fin a Gómez Álvarez te he visto en diversas reuniones con ella con la banderada representas al PT pero tienes amigos en Morena tienes amigos incluso en otros partidos políticos hay que decirlo claramente ¿está definida la elección? Mira yo creo que no yo creo que no el Estado de México es un laboratorio electoral muy interesante me parece que ninguna estructura se debe confiar yo lo llamo así como existió el sitio de Cuautla estamos viviendo el sitio del Estado de México es el último bastión que tiene el PRI en su historia en su historia es decir se están jugando todo entonces me parece que estamos viendo el expertise lo comentaba muy bien Ruth hay que ver nada más la alineación que trae la candidata del PRI cargada mayoritariamente por hombres lo que te define una postura todos ellos operadores electorales de primer nivel hombres que saben perfectamente manejar una sección electoral y las encuestas no debieran tener un efecto al interior de las coaliciones de comodidad o de confort o de confianza me parece que ese efecto debería de eliminarse y debemos prever que no está definido es decir estamos enfrentando una maquinaria que ha sido capaz de gobernar el país y mal gobernado pero lo gobernó y me parece que en lo que yo voy platicando con diferentes actores políticos es que la situación no está todavía definida es decir hay un trabajo veo un sector completamente abandonado por todos que son los jóvenes prácticamente a reserva de la mejor opinión de Miguel porque ahí sí tiene datos mucho mejores que los míos lo que yo estoy comentando es percepción yo veo a los jóvenes absolutamente desinteresados del proceso es decir sería una pena que la elección de este año la defina población adulta sería una pena porque lo que estamos definiendo es el futuro del Estado de México y veo a los jóvenes desinteresados apáticos y me parece que ese es el gran reto de todo de cualquier candidato de poder conectar un mensaje y de poder contundentemente definir una elección yo creo que en un mes que continuemos con estas mesas estaremos hablando de un escenario completamente diferente y más apegado a la realidad del día de la elección y justamente en el sentido propongo que finalicemos esta mesa de arranque rumbo a la elección del primer domingo de junio expresando qué es lo que esperamos o qué podemos ver en esta campaña que inicia este fin de semana Ruth pues espero que haya una agenda de mujeres si hay dos mujeres candidatas espero que haya propuestas para las mujeres más allá de decir que nos vamos a proteger de la violencia qué esperarías de este arranque de campaña de mujeres también comentar Delfina y Alejandra son el resultado de una lucha larga larga de estos derechos de las mujeres porque en otro escenario no se hubiera visto que postularan a mujeres candidatas considero que influye totalmente porque tenemos partidos marcas totalmente desgastadas y como traen tantos negativos utilizan si a una mujer para que también sea un rostro porque hay que reconocerlo las mujeres tenemos características un tanto diferentes no que sea al 100% porque pues también hemos visto que no importa cuando ya es en el ejercicio de gobernar hombres o mujeres que esto sea mejor pero sí que la ciudadanía ve mucho más atractivo que veo en este momento que habrá mucha campaña negra que lo que se dice que se va a cuidar en la mesa que es no tener descalificaciones lo estamos viendo desde ahorita es contra una y otra candidata muchas veces en los temas personales que habrá que cuidar veremos también que y esperamos que en su agenda nos estén representando a las mujeres mexiquenses pero también a todos los sectores jóvenes universitarios que se les esté dando respuesta también a los adultos hasta ahorita no lo hemos visto en precampaña no se le habló a las y los mexiquenses se hablaron a sí mismas así que esperamos pues que nos estén dando una atractiva agenda Miguel en tu experiencia política en tu experiencia profesional ¿qué te gustaría ver en este saque en este arranque de campaña porque bueno dicen puede impactar en el ánimo del electorado pero además no sé si coincidas que como arranques antes decías tienes que tener un acto masivo para que pudiera impactar en la primera medición de campaña bueno más allá de lo que me gustaría que es lo que sí vamos a ver primero vamos a ver dos estrategias de campaña perfectamente diferenciadas una estrategia que se va a tratar de posicionar como una opción de cambio claramente Delfina Gómez y una estrategia que va a tratar de vender cambio desde la continuidad que es Alejandra del Moral y esto lo vamos a ver en el primer minuto cuando saquen sus spots cuando saquen su propaganda de campaña etcétera que incluso seguramente con las propuestas que lleve Alejandra del Moral vamos a estar viendo una reedición de lo que ha sido el gobierno de Alfredo del Mazo en una campaña de Alejandra del Moral no veo a ninguna de las dos abiertamente contrastando contra lo logrado o no por el gobernador del Mazo veo también que va a haber mucha guerra sucia independientemente de que va a haber contraste y el contraste se vale el contraste es exhibir por qué yo sí por qué tú no por qué la gente sí debe votar por mí por qué no debe votar por ti más allá del contraste va a haber guerra sucia y por qué va a haber guerra sucia porque ante esta desventaja de una de las opciones el partido que va abajo o la coalición que va abajo no ellos pero sí desde sus laterales van a tratar de golpear pegando en la línea de flotación de quien va arriba y por supuesto eso implica una gran guerra sucia sin embargo también hay que tomar en cuenta que vamos a tener de frente el hecho de que un gran problema para la candidata del PRI es luchar contra el código simbólico negativo que significa su partido entonces termino nada más con el comentario una opción va a decir voy muy arriba la otra opción va a decir te voy alcanzando y si te alcanzo te voy a ganar así claramente van a arrancar la campaña Mauricio el arranque de campaña va a dar puntos sin duda sin duda pega en la emoción yo dividiría este proceso en dos actos en el tema de campaña que yo preveo que prácticamente el PRI va a entregar la campaña y el PRI está alineando todo a la elección que son dos momentos muy diferentes del proceso típico en el 21 ahora más reforzados con el PAN lo experimentaron en el 21 les dio resultado el despliegue de campaña va a ser moderado va a ser tenue no así en redes no así en medios alternativos pero en el día de la elección me queda claro que están preparando todo para el día de la elección están preparando todo para la jornada y que sin duda lo que pase posterior al 31 de mayo hacia el 6 de junio del día de la jornada electoral va a ser lo fundamental para definir la elección bien bueno los invito a que nos acompañen cada semana vamos a estar analizando el rumbo de la campaña aspectos que se vayan presentando el discurso obviamente la narrativa y bueno pues los invito a que nos sigan en todo este ejercicio soy José M. Chávez Jacobo y hasta la próxima nos vemos en el próximo video M. Chávez Jacobo M. Chávez Jacobo M. Chávez Jacobo